¿Uy? Soy Uy Albert y estoy aquí para anunciaros que ya tenéis a la venta mi pack de Japón Shop Los Ulisius de Uy Albert O sea, mío ¿Que quién soy yo? Vale Pues soy un youtuber que hace vídeos de todo tipo Aunque los favoritos de la gente son sin duda alguna los de Japón Shop También son mis favoritos Y es por eso por lo que Japón Shop ha decidido hacer un paquete con mi nombre O al menos eso creo ¿Y qué hay en este paquete? Pues mis productos favoritos Todo elegido a mi gusto Y ya veréis que está buenísimo todo Pero todo, todo, todo Así que entrar en Japón Shop.com antes de quedaros sin él Hacer vuestro pedido Que no se arrepentiréis Vale, este es el mío Y nadie me lo va a quitar ya Ah, y que no se me olvide que quien lo compre Entrará en un sorteo de un pedido de Japón Shop Japón Shop, Japón Shop Uy